...que ganó Baronía el día 12 de agosto. El 15 de agosto se celebró la Copa de Oro que vimos ganar a Pacifistur, Javier. Aquí tenemos el Kucha viendo cómo Clunia comandaba la carrera primero. Y cómo remató por el exterior Baronía con esa fuerza, la misma que ha demostrado la carrera de Yeguas. Hoy ganadora del Kucha, ganadora del gran premio de hoy de Yeguas, la mejor Yegua del verano, la Yegua de Fernando Alessandre, el propietario. Sí, que además ha hecho el doblete con la del triunfo de hoy. Vamos a ver la Copa de Oro, como decíamos, cómo ganó el gran Pacifistur, que lo gana todo, Javi. Se lo merecía, ya había ganado este año la Mijas Cup, ganando la Mijas Cup, y la Copa de Oro se corona, lógicamente, como el mejor caballo de España 2012. Y ahí tenemos a los propietarios, la cuadra Martul, todos con la copa en alto. Pues sí. Y bueno, ahora vamos a ver el gobierno vasco el 19 de agosto, y ganó Cielo de Canarias. Magnífica llegada, muy bonita, bastantes caballos en la recta con ocasión de ganar, con oportunidad. Y al final se impuso Cielo de Canarias con una monta magnífica de José Luis Martínez. Pues sí, magnífica. Y bueno, vamos a ver el criterium internacional. Ahí lo tenemos, que se celebró el día 23 de agosto. Y ganó Moude Special, que también lo hemos visto correr hoy. Venció Moude Special, entonces gustó mucho, hoy menos. Quizá hoy ha acusado la carrera, ese gran premio que disputó, que se midió a los mejores potros, que llegará más bonita también. Hemos disfrutado este año de carreras, de llegadas muy, muy bonitas los grandes premios. Y el gran premio de San Sebastián, también tenemos aquí el resumen de lo que ha pasado hoy. A Australia Day hemos visto ganar con la monta dos carotis de Urbina, que además, bueno, las dos veces que ha salido aquí en España, un tercero y un primero, no está nada mal. Sí, sí, tercero y primero. También una gran temporada para Urbina, que ganó el Kucha, que ha ganado la premio de San Sebastián. Se han llevado dos grandes premios, el jockey vitoriano y una carrera de fondo, ha ganado el que más fondo tiene de todos, la Australia Day. Lo ha tenido fácil, ¿no? Además, porque se ha ido en solitario al final. Lo tenía claro, tenía claro que tenía que atacar de lejos, que tenía que poner un ritmo severo para dejar a los demás sin pulmón en la recta, como así ha sucedido. Pero él tiene pulmón porque tiene muchísimo fondo. Bueno, tenemos que despedirnos y le reemplazamos.